No olvides que si quieres ver este partido por internet desde tu celular o computadora solamente debes dar like al video, suscribirte al canal y comentar. Entonces te dejaremos un link en la descripción del video con las instrucciones para poder hacerlo. Toluca contra Pumas, horario donde ven el partido de la jornada 6 de Guardianes 2021. La actividad de la jornada 6 de este torneo de la Liga MX continúa el domingo 14 de febrero con la visita de los Pumas de la UNAM a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Nemesio 10. En un partido que podrás disfrutar a las 12 pm a través de tu DN y Canal de las Estrellas. El Chorizo Power de Hernán Cristante busca seguir en los primeros puestos de la clasificación y tras golear a Mazatlan FC tratan de conseguir los 3 puntos en su segundo duelo consecutivo como local. Por su parte los Pumas de Andrés Ligny vienen de caer en su visita a los Rayados de Monterrey por lo que les surge una victoria para poder comenzar a escalar posiciones en busca de la clasificación.